Aquí la tierra del tala, aquí la tierra entrerriana aquí la sombra del gaucho, aquí el regatón la lanza aquí las verdes colinas, el olor a tierra arada el valor, la sangre fría y la ternura en la mirada Aquí la lanza de Urquiza, aquí el supremo en las guachas aquí un pedazo de historia, de toda la historia patria aquí sobre el Gualeguay, entre el rumor de las aguas espejo de las praderas, las noches se tornan plata Aquí el coronel Enríquez, de noble estirpe entrerriana aquí la cuna inmortal, de Montaraz y Calandria aquí el pasado glorioso, aquí el presente sin pausa aquí está el pequeño pueblo, como un corazón en marcha Aquí la lanza de Urquiza, aquí el supremo en las guachas aquí un pedazo de historia, de toda la historia patria aquí el coronel Enríquez, de noble estirpe entrerriana aquí la cuna inmortal, de Montaraz y Calandria idea la cuna inmortal, de Montaraz y Calandria Mañana decía que vivió elавно muchachal, de años Ex